Hola almas, hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo para esta semana, Géminis, vamos a ver, mensaje del universo para vos, constancia, me libero de la poca perseverancia, constancia y disciplina, disfruto de los procesos y me entero que los resultados son a través de mis tareas y metas culminadas. Terminás, Géminis, lo que empezás, no empeces a agarrar 20.000 cosas a la vez, querer hacer todo, Géminis, empezás un proyecto y terminálo. Cuando recibí toda la información del universo que te quiere dar, vamos a ver, un mensaje de la calla para vos, aceptar, te juzgas demasiado, te angustias por no aceptarte tal cual eres, ¿por qué te destratas así? No amarte ni aceptarte baja tu vibración, perdónate, deja atrás los cuestionamientos y ya no dudes de tu esencia divina. Géminis, por algo estás en esta vida, en este planeta, en este momento, no dudes, acéptate, tienes un propósito muy fuerte claramente en esta línea de tiempo. Vamos a ver tu vibración para esta semana, Géminis, el avance, el extraño, valor y soledad, tarot, hoyo, zen, ¿qué me dicen estas cartas? Uf, Géminis, para esta semana vas a estar a full cumpliendo muchas metas que venías postergando, probablemente tomes decisiones de ir adelante hacia un objetivo y entender que hay que accionar para que las cosas lleguen, no llegan así por arte de magia, por más que intentes quizás algunas cosas dejarlas para después o bueno, en fin. Tu vibración me habla sobre una semana donde entendés que está la oportunidad de ir más adelante y vas a tomar ese camino, vas a tomar el camino del valor, ¿bien? Y encontrás esa luz que ilumina, esa idea, ese movimiento que vas a hacer, va a ser súper alineado a tu, bueno, vida, a tu, podrías decir, ese camino de vida totalmente alineado para vos esta semana, una vibración donde vas a repuntar por sobre todas las cosas, Géminis, bien, arriba te quiero, vamos que siempre es buen momento para elevar la vibración, vamos a sacar ahora qué sientes, qué piensas y qué era tu persona especial para esta semana, Géminis, vamos a ver los signos involucrados en la lectura, signo de Aries, Tauro, signo de Scorpio, Capricornio, signo de Leo, más, y Cáncer. Vamos a ver, Géminis, qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial, dejamos acá los signos. Vamos a sacar con este deck, esta semana, va a ser con un deck abalístico, están súper mezcladas, Géminis, para vos, dejamos un poquito más, vamos ahora a desplegar, conectá con ese mensaje del tarot que es para tu vida, para lo que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más. ¿Qué siente? La estrella, signo de Acuario también, ¿qué piensa? Signo de Libra, ¿qué hará? ¿Qué haremos? Uf, con estas tres cartas ya vemos mucho, pero vamos a sacar unas cartas más. Con el deck de las magas, Ryder White, también, la lista. Si querés una lectora privada conmigo, comunícate a mi WhatsApp, lo vas a encontrar en la descripción, ver video, en pantalla, en mis redes sociales, seguime en Instagram, SupernovioMajoTarot, y en Facebook mi fanpage, SupernovaTarot, donde vas a tener Reels a diario, aparte de los videos que siempre hay, ¿no? Bien, ups, ¿no? Vamos a sacar qué siente, qué piensa, qué hará. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y ahora. Vamos dos más. Qué bien esta lectura, vamos a ver el fondo de lectura. Bueno, aquí hay una transición, Géminis, muy fuerte en tu vida. Se ve que esta persona realmente tiene un compromiso con vos, y en este momento te ve como la persona ideal para su vida, ¿sí? Proyecto, pensamiento, mucha fe en la relación, y entiende que es una etapa que están viviendo donde no tienen muchas certezas, pero bueno, en fin, lo importante es disfrutar y estar bien. Acá hay una persona que tiene sus dudas en cuanto si con vos se puede llegar a un compromiso más serio, o si se puede avanzar en la relación, pero en fin, creo que está todo muy relacionado a la poca experiencia o el poco tiempo que puedan estar viviendo juntos, Géminis. En el caso de que sea una pareja consolidada, acá se ven cambios y nuevos comienzos de etapas donde va a haber mucha energía y muchas ganas de sacar a flote y salir adelante en los aspectos que tengan que mejorar. También esta persona tiene muchas emociones por vos si quiere expresártela, ¿sí? Si sueña con vos en que ustedes puedan lograr algo más maduro o más relacionado a algo más serio, pero bueno, es como que se quedan los sueños o bueno, en fin. Hay un salto evolutivo muy grande para ambas partes, para vos, para tu pareja, y todo eso va de la mano con nuevas experiencias y sensaciones. Es una lectura que habla mucho Géminis esta semana sobre entender que cada uno tiene que vivir las etapas a su manera. Nadie puede decirte cómo va a ser o cómo se va a dar cada situación, porque cada experiencia es única, uno puede aconsejar, pero la vivencia es propia. Así que, Géminis, entregate a la vivencia, entregate a construir tu vida en base a tu filosofía, a tu mente y cómo te estás construyendo como persona. Qué buena lectura, vamos ahora a sacarte unas cartitas de Los Ángeles del Amor, y luego la canalización con los oráculos, palabras de un corazón, vamos a ver, por acá. Muy pronto, merece la pena esperar, como que mantenete ahí, vale la pena, atraiga su alma gemela, contemple la vida amorosa con optimismo, siempre con amor, todo lo que uno quiera hacer, y bueno, ya, cuando haces con amor las cosas, ya la energía es así, entonces, es muy probable que las cosas funcionen. Vamos a ver alguna canalización, con este oráculo que quiere decirle a través de mí, ya leemos esta carta, llega la noche y venís a mi mente, sueño con vos todas las noches, quisiera decirte que te extraño, quiero llamarte pero no me animo, pienso si me darás otra oportunidad. Buenísimo, Géminis, me encantó tu canalización, dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, gracias por todos los mensajitos que me mandan por las redes, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana, toda la semana vas a tener tu video, Géminis, tu horoscopo. Hasta luego.